Nos sumamos junto con el Inca en toda la región del NEA, esto quiere decir Formosa, Corrientes, Chaco y Misiones. Del 26 al 29 de noviembre se realizará la Semana de Cine Paraguayo. ¿Qué implica esto? Proyecciones de películas que hayan sido producidas, dirigidas y de hecho, bueno, obviamente con actores de nuestro vecino país, de Paraguay. Y a nosotros nos toca un evento particular porque estamos próximos al preestreno de nuestra Sala Inca, así que con el objetivo de promocionar esta futura Sala y de también sumarnos a esta actividad a nivel nacional, el sábado 28 de noviembre a las 18 horas proyectaremos aquí en el Teatro de Prosa la película Siete Cajas. Y lo particular de este evento es que, bueno, vamos a contar con la presencia de los protagonistas de la película, de Nicolás García y de Laila Rodríguez, así que estamos felices de que ellos puedan venir y acompañarnos en esta actividad. Es una película muy taquilera, no solamente en Paraguay, sino también aquí en toda la región, en provincias que están muy cercanas al Paraguay, como Misiones, Corrientes, Chaco, una película que tuvo mucho auge, que no trascendió a nivel nacional, pero aquí en la región sí. Lógicamente que a nosotros nos llega y lo vemos diferente, porque nosotros, para aquellos que no vieron la película Siete Cajas, trata del mercado 4 de Asunción, algo muy representativo también de nuestro mercado, la placita, digamos, y cómo es el día a día, cómo se trabaja, no quiero contar más porque la idea es que lo vengan a ver, pero sí nos toca porque es una realidad que la vivimos aquí en nuestra región.